Hola mis hijos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 6 y semana 7 del periodo 2 del año 2020. Bienvenidos y bienvenidos sean todos a la clase de Artística. Pero antes de entrar en materia, antes de empezar con la clase, antes de decirle qué vamos a hacer, les pido que hagamos un minijuego mental. Vamos a analizar muy bien las preguntas que yo les voy a hacer y vamos a resolver los siguientes acertijos. Piénsatelo muy bien porque en ocasiones las respuestas están dentro de las preguntas y no es necesario pensar tanto. Porque a veces todo lo tenemos ahí. Entonces, escucha muy bien, analiza muy bien, piénsatelo muy bien antes de responder. No respondas a la ligera porque como te digo, a veces todo está ahí. Entonces, el primer acertijo dice, ¿dónde esconderías a una oveja? ¿Dónde esconderías a una oveja? Muy bien. Segundo acertijo. En el aire se cruzan un helicóptero y una avioneta. ¿Cómo se llaman los pilotos? En el aire se cruzan un helicóptero y una avioneta. ¿Cómo se llaman los pilotos? O te equivocas. Y la tercera dice, ¿qué animal salta más alto que una casa? Analízalo. ¿Qué animal salta más alto que una casa? ¿Qué animal salta más alto que una casa? Muy bien. Después de haber pensado muy bien los acertijos, después de saber la respuesta. Ahora, te pido que vayas por tus materiales. Para esta clase vamos a necesitar colbón, tijeras, una regla, una regla larga, un blog iris, hojas de cuaderno, hojas blancas, hojas de colores, lo que tengas en tu casa. Y te pido que vayas por tus cosas y vamos a empezar a trabajar. Lo que necesitas es hojas de blog iris, hojas de blog o hojas de cuaderno, unas tijeras y un colbor. No necesitas nada más. Muy bien. Vamos a empezar a realizar nuestro trabajo. Tomamos una primera hoja de blog iris y vamos a empezar a doblarla. La idea es doblar y enseguida marcar. Cuando la dobles para el lado de arriba, ahora la siguiente o el siguiente dobladillo no lo vas a hacer para arriba, sino que vas a voltear la hoja y lo vas a doblar por donde quedó. Como si fuéramos a hacer un abanico. ¿Cierto? Un abanico de mano. Entonces, quedo arriba y yo la volteo y doblo. 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 Solo se necesita voltear y doblar. Voltear y doblar. Voltear y doblar. Volteo, doblo, volteo y doblo. Me va a quedar algo más o menos así. El siguiente paso es doblarlo por todo el centro. Y le vamos a hacer el quiebre. Como si me quedara así el abanico. ¿Listo? Ya después les digo que vamos a hacer. Toma ahora tu segunda hoja de blog iris. Si puedes coger otro color, muchísimo mejor. Si quieres el mismo color, no hay ningún problema. Entonces, seguimos con la misma técnica. Volteo, piso, volteo, piso, volteo, piso, volteo. Todo depende de cómo lo quieras hacer. Si lo quieres hacer grueso o lo quieres hacer delgadito. Como tú quieras. Lo importante es voltear, doblar y pisar. Voltear, doblar y pisar. Lo último, lo piso, listo. ¿Qué hago aquí? Lo mismo. Vamos a doblarlo aquí. Vamos a ver si con dos nos alcanza a formar la figura que nosotros queremos. El rocetón. A ver. Pegamos por aquí. Vamos a hacer una prueba. Por aquí. Y por aquí. Parece que nos falta uno. Vamos a coger otra hojita del blog. Listo. Entonces, ya hacemos. Uno. Mira, sin querer queriendo me salió la bandera de Colombia. Dos. Tres. Cuatro. Aquí me está quedando esto. Cuatro. Cinco. 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 Siete. Y ocho. Lo mismo. Lo doblo por todo el centro. Listo. Tengo el bollo. Ahora, el siguiente paso es empezar a pegar. ¿Qué vamos a pegar? Vamos a pegar las partes que quedaron de cada figurita. Te recomiendo primero escoger uno. Vamos a utilizar el colpón. Vamos a echar un poco de colpón en esta parte. El colpón es bueno cuando es bueno sobarlo. ¿Oyeron? Trata de no pegar dos. Solamente el primer bordillo. Y vamos a pegar solo este bordillito. Con mucho cuidado. Y que quede en la misma dirección. Listo. Lo vamos a utilizar un poco de. Lo utilizamos un poquitito. Muy bien. Ahora. Mira que ya se pegó. Listo. Esta parte que nos quedó abierta aquí también hay que pegarla. O sea, esta con esta. Vamos a pegarla. La del rojo primero. Este colpón se está acabando. Soba el colpón. Soba lo que es importante es que lo sobe. La misma espatulita del colpón no soba el colpón. Bueno, aquí tenemos la primera. Listo. Vamos a pegar el azul ahora. Eso. Y bien colponcito. El azul. Mira. Mira. Mira cómo va. Listo. Vamos a pegar ahora el amarillo. Para pegar el amarillo solo necesitamos pegar primero esta parte de adentro de la mano. Pegamos por aquí. Tongo el pollongo. Y pegamos por acá. Vamos a echarle colpón al azul. Y pegamos el amarillo, 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 amarillo. Amarillo. Y para que nos quede la figura redondeada, lo único que tenemos que hacer es esto. Vamos a echarle colpón para pegar el rojo con el amarillo. Y perfecto. Verá. Mira lo que nos queda. ¿Te gusta? Con esto puedes decorar los cumpleaños, puedes decorar tu cuarto, puedes decorar un baby shower, puedes decorar el grado. Solo tienes que escoger el color perfecto para tu trabajo. Si el cumpleaños es rojo, las haces rojas. Si el cumpleaños es de Colombia, mira lo fácil que te queda. Una rocetona. Bueno niños, para hacer nuestro segundo trabajo, vamos a necesitar hojas de bloc iris, hojas de bloc normales, hojas de cuaderno, hojas de colores, lo que tengas en casa. Y vamos a utilizar colpón y tijeras. Prepárate. Bueno, voy a sacar mi primer papel de bloc iris. Podemos utilizar regla o lo podemos hacer a mano alzada, pero hay una ventaja que tienen las hojas y es que tú las puedes doblar y enseguida las marcas. Y la marca te invita por donde vas a pasar la tijera. Lo que hicimos fue doblar esta esquina con esta esquina. Yo la doblo. Y ahora vamos a volverla a doblar para que nos salgan tres quiebres. Mira. Doblamos y enseguida pisamos. El colpón sirve para pisar, la tijera también sirve para pisar. Ahora lo abrimos y fíjate que nos quedan tres marcas. Vas a abrazar la tijera por cada una de esas marcas. Vamos despacio, vamos con calma, no tenemos afán. Vamos a hacerlo muy bien. Vamos a hacer unas cadenetas para decorar los cumpleaños. Fíjense que a veces cuando alguien cercano cumple año y las cosas están cerradas o no hay algún almacén abierto o no hay plata para salir a comprar las cosas. Y nosotros tenemos hojas de blog por ahí en la casa escondido. Bueno, cojan estas hojas de blog iris y empiecen a hacer maravillas para decorar los cumpleaños. Esta oportunidad vamos a hacer, en esta oportunidad vamos a hacer cadenetas. Esto es súper, hiper, mega, súper fácil. Solo necesitas con vos la tijera y el papel. Si no tienes papel de color y tienes papel blanco, se pueden hacer con papel blanco o las pintas o las dibujas, las coloreas como tú quieras. Vamos a escoger otro color. Vamos a escoger aquí el naranja. Vamos a escoger aquí el color naranja. Muy bien, hacemos el mismo ejercicio. Doblamos. Pisamos. Doblamos. Pisamos. Abrimos. Y recortamos. Yo solo voy a usar dos. Dos. Hojas de blog iris. Porque en la casa solo tengo algunas cuatro y las demás las voy a seguir usando para las demás clases. Pero ustedes, si tienen bastantes hojitas de blog, la pueden hacer larga. Y mientras más larga, más chévere queda. Entonces vamos a seguir recortando. Seguir, seguir, seguir. Seguir recortando. Y ahora viene el segundo paso. El primer paso es recortar las tiras. Recuerda que no utilizamos ni regla ni lápiz. Mira, nada más doblando la hoja, hay que seguir hachando. Muy bien. El segundo paso es identificar de qué tamaño quieres tú la cadeneta. Hay cadenetas que pueden quedar así de grandes o hay cadenetas que podemos hacerlas más pequeñas. Es decir, que esta tira que recortamos la podemos doblar por toda la mitad. Y la recortar, doblo, doblo, aplasto y recorto. Mira, se usan varios colores muchísimo mejor. Porque ahora voy a explicarles cómo vamos a intercalar los colores. Mira, doblo, aplasto y recorto. Doblo, aplasto y recorto. Doblo, doblo, aplasto y recorto. Viste, de dos hojas de bloc van a ver todo lo que va a salir de ahí. Doblo, aplasto y recorto. Doblo, doblo, aplasto y recorto. Doblo, aplasto y recorto. Muy bien, ahora viene el paso más para acá. Y tiene dos colores, el azul y el naranja. Yo tengo el azul y el naranja. Ahora vamos a tomar el colpón. Y vamos a echarle un poquito de colpón a este espacio. ¿Y qué voy a hacer yo? Ay, se me cayó. ¿Y qué voy a hacer yo? Simplemente a pegarlo para formar una boleta. Mira, listo. Vamos a hacer un rollito de papel higiénico. ¿Verdad? Ahora, ¿qué viene? Voy a coger otro color. Lo meto dentro de este. Y le echo el poquito de colpón. Y lo pego. Mira, ya te muestro otra vez cómo lo hice. Vamos a echarle un poqueteco de colpón. Y pegamos. Trata de pegarlo en la orillita para que te quede grandecido. Entonces, ya tengo la primera. Ahora viene otra azul. La doblo un poquito para meterla. Y hago esto otra vez. Y hago esto otra vez. Pego. Le echo un poquitico de colpón. Y lo pego. Hay que tener paciencia. Mira, y aquí va tomando forma. Ahora vamos a cogerlo naranja. Entonces, el naranja no lo vamos a meter así, sino así. Y lo vamos a pegar así. Le echamos un poquito de colpón. Y pegamos. Ahora ponemos otro azul. Y aquí va saliendo nuestra cadeneta. Mientras más delgadita la hagamos, mucho mejor. Aquí viene el azul. Aquí viene el azul. Y aquí va saliendo la cadeneta aún. Ahora ponemos el naranja. Aquí viene la cadeneta. Ahí viene el azul. Aquí viene la cadeneta. Aquí viene el azul. Y aquí viene el azul. Aquí viene el azul. Mira, parece un guisalito, un aporteo. Mira, parece un guisalito. Aquí está súper tupidita, pero hay personas que la hacen más delgada, más suelta, menos apretada. Lo importante es que sepas la técnica para meter, doblar y pegar. Nosotros porque la hicimos así gruesa, pero ella también queda bien dultadita. Y aquí va cediendo y uno la va, mira qué bonita. Ella va cediendo después, mientras más larga, más bonita se pone. Y mientras más delgadita, más bonita se pone también. Listo, vamos a dejarla hasta aquí. Mira, tú la puedes hacer más larga, de varios colores, más delgadita, más suelta, más delgadita. Espero te haya gustado. Bye.